Fueron más de 6 toneladas de víveres de productos no perecederos que llevaron las escuelas, empresarios, empleados de instituciones gubernamentales del Estado y Federal durante los días de la semana pasada al centro de acopio del aeropuerto de Lázaro Cárdenas. Fueron enviados por la línea de Aeromar para los damnificados por el temblor de Chiapas y Oaxaca y que últimamente este lunes la marina mercante se llevó 2 toneladas 700 kilos por barco. Así lo informó la administradora del aeropuerto de la localidad Marina Cantrejón Quesada quien afirmó que las donaciones siguen. Viene siendo 6 toneladas 350 kilos, se mandaron por Secretaría de Marina se entregó el día de hoy 2.700 kilos, Aeromar ha transportado 4.000 kilos, 4.050 kilos y ahorita el sistema El centro de acopio va a continuar en el transcurso de toda la semana abierto para la persona que guste venir a hacer su donativo aquí en víveres, claro. Hacer un llamado a la ciudadanía que tengan la confianza de que sus víveres están llegando a donde tienen que verdaderamente llegar y que Dios permita el momento que nosotros como puerto pasemos por algo similar. Asimismo la altruista Castrejón Quesada anunció que lo que se recabe durante esta semana serán enviados a los damnificados por las lluvias a Petatlán y San Marcos Guerrero. Ahorita lo que se recabe en el transcurso de esta semana se va a enviar al municipio de San Marcos Guerrero, al municipio de Petatlán Guerrero y algunas partes al municipio de Siguatanejo. Y pues esperamos que la ciudadanía siga contribuyendo con este centro de acopio de Quiladro. Reporto para Contextos, Norbel García.